Hola, guachines. ¿Cómo andan? ¿Mal? ¡Dilo tuyo! No me alegro porque a mí su infelicidad no me hace feliz. ¿Cómo están, chicos? Cuenten, cuenten los comentarios que yo los leo. A re que no, últimamente no estoy leyendo nada. Lo que sí pude leer un poquito del último video es que me notaron mal. Estoy frustrada, chicos. Mi voz tiene tono de frustración. Todo eso porque justamente es así y no lo puedo caretear, pero aún así tengo que hacer estos videos porque es un peso que me funciona. Cállate ya, Homero. Nadie quiere saber lo que tú piensas. ¡Sí, querés, no soy la señora! ¡Eso! Si son nuevos, mi nombre es Maga. Yo no trabajo de YouTube. Tengo otro trabajo en donde atiendo boludos. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta de que atiendo boludos? Vivo en medio de la villa. Así que cualquier ayuda que me puedan aportar. Acá hay links abajo. ¡Cierra el orto! Nada, eso. Empecemos con el video. Bueno, chicos. Últimamente estuve viendo un par de cosas que pasaba acá en el fandom de artistas. Todo porque si bien yo no me siento parte de ese colectivo, siento que mi canal va orientado a eso. Entonces como que medio lo tengo que... En esta ocasión vamos a hablar de Calco y Daydreams y el anime latinoamericano que fue trending ya hace más de un mes, pero lo voy a hablar ahora porque, no sé, mucha gente lo hizo y le dio visita y quizás yo mínimo 20.000 visitas capaz que gano. Es muy poco, pero bueno. Para empezar, antes de que me metan al tema, lo que van a estar viendo de fondo es una Speed Pain del personaje Goyo de Jujutsu Kaisen. Creo que es el personaje que más me agrada hasta el momento. Y es muy raro que yo me ponga a ver anime shonen y que me enganchen. Onda, yo me vi hasta el capítulo 5 de Kimetsu no Shaiba. No me llamó la atención, onda. No me engancha. Tipo que como que los shonen para mí es... Papá, Yu Yu Hakusho y... Eso. Yu Hakusho. Bueno, cuestión de que vi Yu 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 Tsukaisen y me gustó mucho. Me enganché mucho. La animación está hermosa. Mapa siempre se zarpa con la animación. Si bien hay muchos pelotudos que se quejan, pero porque no saben una chota de nada. Tampoco saben que los animadores japoneses son explotados. Es como que... Si, andan, seguí criticándote, rascándote los huevos mientras mirás anime pirateado en Facebook, ¿no? Como voy a poner nuevamente la parte de Soul. Bueno, tú me criticas para opacar tus propios sueños. Bueno, es eso. Está criticándome para encubrir sus propios sueños fallidos. Eso fue yo. Si no se enteraron y vi en un mundo de burbuja como yo, que yo básicamente me encierro en mi mundo todos los fines de semana. Porque, chicos, odio las redes sociales. Y es curioso porque estos últimos meses estoy ganando dinero de las redes sociales. Pero es como... Las odio tanto porque le da poder, le da voz a gente que la verdad es que no se merece que tenga un espacio para hablar. Y es tipo, yo haría una dictadura de internet. Todos un puñado de inútiles, de imbéciles, de malditos y despreciables cobardes. Tipo, si vos no tenés conciencia social o cosas así, yo tipo, te bloquearía la chance de que puedas opinar en redes sociales. Porque, tipo, hay tanta gente idiota que habla, que tira tanta mierda. Mucho justificando. Ay, pero son redes sociales. Pero ahí llega un punto de que vos decís hasta qué punto es humor negro y hasta qué punto es la realidad. O sea, yo creo que de todas las personas que dicen o comentan cosas medio turbias como humor negro. Una de esas, estoy completamente segura que lo debe pensar posta. Siempre hay un Hitler de verdad por ahí. No sé cómo se ha aguantado. Cuestión de que este último mes o no sé, hace no mucho. Yo me enteré prácticamente, porque yo no consumo TikTok, de una chica que tiene la iniciativa de hacer un anime latinoamericano. Cuando yo escuché anime latinoamericano, automáticamente mi cerebro hace... Quizás vos puedas hacer una animación en referencia al anime o que tenga estética onda anime, como lo que hizo el Rubius. Pero no es anime 100%. Llamarlo explícitamente anime. Algo que está creado en un lugar que está fuera de Japón. Mirá la gilada que tenemos que aclarar. El otro día me comentaron eso en el compilado de Magalyn Animatics. Y miren que yo puse varios carteles, ¿no? Que decía, no te pongas a criticar como si fuese una serie de televisión. No sé por qué hay gente que se la toma tan a pecho y me critica como si fuese... No sé, como que si mis dibujos estuviesen en Netflix. Y ustedes están pagando para ver eso. Y es como, ¿qué te pasa? Y si no me comentaban, esto no es anime latinoamericano. Porque el anime es de Japón. Y yo digo, ay, ¿sabés que no sabía? ¿Sabés que yo no sabía? Tengo 12 años, Carla. Mirá la gilada que tenemos que aclarar. ¿Sabés qué pasa? Que en internet está lleno de Carlitas. Está lleno de niños de 12 años para abajo. Por más de que no deberían tener redes sociales. Los tienen y comentan esas cosas súper obvias. Pero claro, ahí yo comprendo. Intento racionalizar todo lo que ustedes escriben. Y me doy cuenta de que ustedes son menores de edad. Y no entienden una chota de nada. Que no es que está mal eso. Sino de que ustedes están en pleno crecimiento. En pleno aprendizaje. Entonces yo comprendo. De que es normal. De que muchas cosas que para mí son obvias para ustedes no. Aunque hay muchas cosas que es por sentido común, chicos. ¿Cómo vas a pensar que a los 12 años que el anime puede existir, no sé, en Perú? Con todo mi hambre a la gente de Perú. Siempre cuando hablo de Perú me acuerdo de mi amigo Doug Fuse. Si estás viendo este video, te mando un abrazo. Pero tipo, como que son de sentido común. Pero bueno, quizás para un niño de esa edad es como que aclaramelo porque no lo entiendo, ¿viste? Bueno, cuestión de que una chica que se llama Mari. Estuvo a la iniciativa de hacer un anime latinoamericano. Como que quería hacer un estudio de animación. En cuestión que la piba se le difundió, ya había el rumor de que había mucho calco en su grupo estudio de animación. Que se me hace muy raro. O sea, si no tenían un lugar fijo para hacer sus trabajos, es como que no sé. Pero bueno, suponiendo de que todo esto es real y que había un estudio de animación súper profesional y demás. A mí se me hace que era un proyecto amateur, ¿no? Un proyecto freelance, dice. Pero bueno, supongamos que sea realmente un estudio de animación. Nada, había rumores de que robaban y calcaban escenas y planos de animes posto, ¿no? Y por lo que llegué a ver, creo que todo esto ya lo sabe la gente. Pero bueno, yo lo vuelvo a decir para que se enteren más o menos de que hubo muchos rumores de calco. Y ante tantas acusaciones, Mari, la creadora de este anime... ¿Quieres ser mi anime? Puede ser que me borren el video, pero la gente debe saber la verdad. Va a traer ofenderse por todo y fundar por cualquier cosa. Calquen, calquen todo lo que puedan para mejorar. No se dejen engañar. Hay personas usando la falacia de autoridad diciendo que ellos estuvieron en Harvard y que calcar está mal. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque vienen frustrados. No quieres que aprendan de manera rápida y te obligan a perder tu tiempo. Existe un camino mucho más corto y eficiente. Hay tutoriales en YouTube que duran 40 minutos cuando podrían simplificarse en 4 minutos. En realidad muchos temas se pueden simplificar y resumir en pocos minutos. Pero que sea un tutorial de pocos minutos tampoco significa que con eso vas a mejorar al toque. Sobre todo cuando la rama del arte se identifica mucho por el rasgo de la paciencia. No reinventemos la rueda una y otra vez. Es momento de avanzar. En mi canal de YouTube resumiré todos esos videos que lo alargan porque quieren más dinero. Y para los haters dejen de criticar al que no para de hacer cosas y vayan a hacer algo por mejorar el continente. No se pero a mi me causó mucha gracia esta parte con la música re inspiración. Yo entiendo que la intención de esta pida no es mala. Pero yo denoto y con noto mucho narcisismo. Porque tipo, mejorar, hagan algo para mejorar el continente. Entiendo la intención porque sé que hay mucha gente que tira mierda gratuitamente en internet. Eso es muy habitual. Pero decirlo en ese tono, como diciendo que tu proyecto de anime va a salvar Latinoamérica. Como que vos, o sea, amo tu autoestima. Para mi es narcisismo puro. Porque entiendo de que uno está orgulloso de lo que uno hace. Pero acá se está sintiendo orgullosa de algo que está siendo calcado. ¿Se entiende? Sobre todo de que Latinoamérica no necesita un anime para salir de la pobreza. Para salvar la vida de los niños pobres que nacen en las villas. Para tener más educación. Tipo, o sea, entiendo la intención. Pero tipo, Latinoamérica no necesita de un anime. Con todos los problemas que ya hay. O sea, entiendo que quizás si tenés el sueño de tener un estudio de animación. Es verdad, le podés dar fuentes de trabajo a muchos profesionales. Y artistas freelancers, se dice. Pero partamos de la base de que Latinoamérica es un país tan pobre. Continente. Pelotuda. Que no todos tienen acceso a internet. Incluso en la cuarentena muchos chicos no tienen ni computadora ni internet. Y te lo digo yo que vivo en la villa. Que hay muchos chicos que no comen. Que hay muchos chicos que no tienen un techo. O que hay muchos chicos que viven con sus siete hermanos en una piecita sin piso. Y sin baño. Entonces, yo creo que un anime en estos precisos momentos no es una relevancia a tener. Porque, ¿cómo le vas a garantizar un buen futuro? Que son los niños en este caso. ¿Cómo vas a garantizar un buen futuro a Latinoamérica? Si los mismos niños pobres no tienen acceso a cosas tan básicas como la educación, la higiene o la comida. ¿Se entiende? Nada. Yo por eso creo que me causa gracia esto de hagan algo por Latinoamérica cuando, no sé, hacer dibujitos encima calcados. No sé si eso le va a dar de comer al pequeño Timmy que lo veo todos los días en el kiosco. Que me compra dos pesos de caramelo por día porque no le alcanza. Te lo digo yo que miro pobreza todos los días. Cuando me trae de todo esto dije, ay, capaz que están haciendo un repamento de esto y es una nena de 15 años. Dejala, viste, tipo, ya, eso es fantasía, bueno, es de jala. Entiendan a lo que voy, como que para qué la apuntan tanto con un dedo si es una niña, ¿se entiende? Si no me equivoco y si no me falló la data, creo que Mari es mayor de edad. No importa la edad que tengas, el mensaje que querés dar de calcar, ¿saben qué calcar nos ayuda a mejorar? Y es como, es la opinión tan impopular porque si ustedes van a los canales de cualquier artista, todos te van a decir exactamente lo mismo. De que calcar te estanca, calcar no te lleva a ningún lado. Y todos en un momento quizás lo hicimos o copiamos. Yo en mi caso copiaba mucho porque yo miraba muchos VHS, grababa programas de televisión con mi VHS. Y pausaba y yo iba copiando las caras, los ojos y todo eso, todo anime de los años 90. Entonces nada, como que la etapa de calcar y copiar es como natural en un momento de tu vida, pero eventualmente vos tenés que hacer tus propias creaciones. Todos los artistas o toda la gente que se dedicó en algún momento a dibujar te lo va a decir, ella te dice que no. De que todos te meten esa idea para que vos tardes porque podés aprender cosas en 4 minutos. Y es como, qué bizarro, ¿no? Porque si realmente esta chica estudió animación o hizo un curso, es como que uno de los pilares más importantes de la animación es la paciencia. Chicos, es la paciencia. Más en arte. Vos si entras a esa carrera tenés que tener muy en cuenta de que la paciencia tiene que ser tu virtud. Porque todo tarda. Incluso si dibujas muy rápido, hay correcciones. Ustedes no se dan cuenta de las correcciones que se le hacen a fotogramas en la animación. A veces no se trata de que salió mal o salió bien, simplemente porque lo querés modificar. Para que genere otra cosa. Que hoy en día siento de que los niños, sobre todo los niños cuando te piden con qué aplicación haces tal cosa. Con qué aplicación editas como esperando que una aplicación te haga la magia, te haga todo rápido, ¿no? Como que es súper fácil, todo rápido y que la gente que te dice tenés que tardar un montón, tenés que aprender, paciencia. Es como que no, son envidiosos y no quieren que vos mejores. Y es como, están de esta generación vaga que quieren calcar, quieren todo servido. Como los gachatubers. Uh, gachatubers, alert. Te dicen, es mi dibujo, no sabes cuánto tardo en editarlo y qué sé yo. Yo comprendo que tardás un montón en editarlo, pero la base del gachalife, de ese muñequito, no te va a ayudar a aprender nada. Solamente es un chibi. Podés pintarlo re lindo, podés aprender a editar, que eso es súper válido que lo tardás un montón. Pero no vas a aprender anatomía el otro día, chicos. Yo digo, bueno, tiene 12 años seguro. Pero me pusieron, yo aprendí anatomía y aprendí a dibujar calcando gachalife. Y vos decís, ¿cómo vas a aprender anatomía con eso, chicos? No se aprenda anatomía con eso, no se aprenda anatomía calcando primero que todo. Todo es un puñado de inútiles, de imbéciles, de malditos inesper... Yo me reía porque siento que es algo súper obvio, pero para mucha gente no. Como niños. Mirá la girada que tenemos que aclarar. Y no sé, bueno, chicos, yo hago este video por si hay un menor de edad viendo esto, para que sepan de que no existe alguna aplicación que te haga la vida más fácil. Es verdad de que la tecnología nos ayudó a acelerar muchas cosas, a hacer un montón de actividades cotidianas mucho más fáciles. Pero no caigan en esa vagancia de... Quiero que me haga la magia solo, voy a calcar esto, porque esto es mío, esto es lo dite. Intenten hacer las cosas de cero. Incluso cuando vos empezás a trabajar en cualquier rubro de cine, te van a decir, aprende a filmar tus propias cosas. Aprende a dibujar desde cero tu propio diseño, ¿no? Te van a decir, bueno, calcá el dibujo este de este anime y bueno, lo vamos a animar. Y es como, ¿sabés la demanda que te llama? No sean paja, incluso veo que tienen paja para leer. Onda, ustedes no se dan ni idea de los comentarios idiotas que me pusieron en mi último video de Animatic, donde yo ponía aclaraciones por todas partes, carteles para todas partes, criticando todo lo que hice en ese video, como si lo que yo hiciera fuese de verdad, ¿no? Como si me lo tomara en serio. Entonces, nada, me da mucho de qué pensar. Me da pensar de que no leen nada. Por favor, porque es increíble la ignorancia y la vagancia, porque quizás ustedes son muy inteligentes, pero como que se frustran tanto ante la mínima cosa que les sale mal, porque no les sale rápido, porque hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada, donde todo creemos rápido, fácil, fácil, rap, tu vida se solucione rápido. Y no existe eso, chicos, no existe. Hoy en día, gracias a G-Bus, tenemos muchas cosas tecnológicas que nos facilitan la vida, pero tener en cuenta que no todo es así accesible, así rápido para todo el mundo. Y nada, y que nada es instantáneo. Nada, qué sé, yo creo que esta generación tiene que aprender a trabajar más la paciencia y aprender a leer. Incluso a buscar en Google, a mí me mata, chicos. Y esto lo hablaba una vuelta con mi amiga Naruti. Que no sé, hablas de tal anime y te ponen, ¿dónde lo veo? ¿Me pasan el link? Y es como, chicos, es tan sencillo usar Google. www.facebook.com Pones el nombre del anime y lo buscas, y es así, y como que quieren todo servido. Todo, todo servido, estupideces que lo pueden googlear. Chicos, yo aprendí a usar la computadora rompiéndola, o bueno, la rompí. Pero aprendí por motos propios, leyendo lo que iba cliqueando. Ustedes ni siquiera se toman la molestia de leer lo que ponen, o no hacen el sentido común, quieren que alguien se lo haga, quieren que todo sea servido. Y no es así la vida, nada va a venir de arriba, y te tenés todo servido. Salvo que seas un niño muy pudiente, que tus padres te den todo. O alguien con una herencia, y tipo, bueno, tenés todo de arriba. Entiendo de que tengas paja, de pensar, o de hacer las cosas por motos propios. Porque creciste en un ambiente donde lo tenés todo servido. Nada chicos, creo que su vida sería mucho mejor si trabajara un poco más la paciencia ahí. Sobre todo que aprendan a leer, y a usar un poquito más el sentido común. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Si tienen fanarts, me pueden etiquetar en mi Instagram, que es MagalineAMB. Así me etiquetan en la foto, y ya van a aparecer al final de todos mis videos. Como saben, mi sueño es poder escaparme de la villa, así que cualquier ayuda monetaria me viene de 10. Todos los links están acá abajo. Y nada chicos, los quiero mucho, muchas gracias por el aguante. Y voy a intentar estar mejor. Espero. Besitos. Besitos. Besitos.